Música Gente ya estamos aquí con el fundador de este museo, puede presentarse ante las cámaras por favor Profesor Rafael Julián Montiel, fundador y director actual del Museo de Arqueología de Chuteteco Puebla Antes que nada pues bueno agradecerle el permiso que nos abrió las puertas del museo Para venir a grabar, de hecho hace 8 días, ustedes van a ver este video mucho tiempo después Pero un domingo antes yo vine a un evento que hubo y bueno me acordé que tiene nuevas piezas Y bueno le dije a mi hermano que pues bueno vinieramos a hablar con él y pues bueno Nos brindó nuevamente las puertas del museo, hace tiempo pues bueno vine a grabar lo que fue la cabeza alienígena Que mucha gente creo que así la llegó a llamar en algún momento dado Arqueología prohibida En algún momento entonces me quedé y decidí ok y me enteré que tiene nuevas piezas Pero como nos estaba comentando hace 8 días algunas piezas si pueden salir a cámara Y algunas piezas no van a poder salir a cámara Bueno antes que nada preguntarle ¿Cuál fue la idea de este museo? ¿Por qué nació la idea de tener un museo aquí en el Museo de San Juan? Bueno, esta idea nació desde hace muchísimos años, estoy hablando hace 42 años aproximadamente Este, en relación a que las personas que buscan el Chayoteste Iban encontrando fragmentos de ollas, de cazuelas, de vasijas, caritas, hachas, etcétera, etcétera Entonces pues yo me preguntaba por qué y ya después me enteré que fue a raíz de una gran civilización que se acentuó acá Pedimos asesoramiento ya un poquito más adelante Y quien nos apoyó para esto fue el profesor, el maestro Leopoldo Guevara Sayago Fundador de la Secundaria Federal de aquí de Cheteterco José Galvez Arrieta Gran amigo, liberal Y él fue el que nos empezó a asesorar cómo empezar a tener contactos para fundar un museo La siguiente persona que nos contactó Fue este licenciado Gerardo Pérez Muñoz Que hasta la actualidad trabaja para Culturas Populares del Estado Sigue siendo nuestro asesor en todos los sentidos Y él es el que nos va orientando en las actividades que vamos realizando Y ya después fundamos la Asociación Civil Cultural Qué bueno, y ahorita en qué sala, no, se le domina sala En qué sala nos encontramos ahorita en esos momentos Bueno, yo le llamo la Sala Olmeca porque tenemos varias piezas olmecas Sin embargo los arqueólogos a esta sala la conocen como preclásica No únicamente de la cultura olmeca, sino otras piezas que son preclásicas Estamos hablando fácil del año 1500-2000 a.C. Wow, o sea, ya tienen bastante tiempo Sí, y también tenemos algunas piezas de la prehistoria Que son las primeras que están en esta vitrina Y estamos hablando entre el 12.000 al 15.000 a.C. Esas son de la prehistoria Y ya lo demás, estamos ahorita en la sala de lo que los arqueólogos le llaman preclásica No únicamente de la cultura olmeca, sino otras piezas también preclásicas Muy, pero muy antiguas Sí, y más que nada, bueno, aquí las piezas las encuentran las personas y las donan al museo Algunas sí, algunas sí Y las últimas piezas que se están encontrando de una manera sorprendente Es en la parte alta de Chuteterco, en Maestraloyan ¿Por qué allá? Porque colindamos con la gran zona arqueológica de Cantona Aquí tenemos una comunidad conocida como Maestraloyan, Chuteterco Y aquí está Mancuernas, Tepeyahualco Y en Tepeyahualco se encuentra la gran zona arqueológica de Cantona En estos límites con Chuteterco Se están encontrando piezas muy interesantes Y de otros materiales diferentes a los de aquí del centro Y ya el resto de las piezas se están encontrando acá Sí, claro, bueno, y aquí ¿Cuál fue la primera civilización que llegó en aquel tiempo? O la historia, ya conocido como San Juan Chuteterco En aquel tiempo, ¿cuál fue la primera civilización que llegó? Bueno, como Chuteterco, fueron los mexicas Pero esa fue la última cultura a la que se asentó aquí Y los mexicas son los que le dan el nombre de Chuteterco Como San Juan, recordemos ya el aspecto colonial A la llegada de los europeos, a la llegada de los españoles Sin embargo, aunque los arqueólogos no aseguran Que hubo asentamiento Olmeca Pero se han encontrado muchas piezas Olmecas Hay mucha presencia Olmeca acá Entonces significa que los primeros habitantes de Chuteterco Fueron los Olmecas Posteriormente, la cultura totonaca, en su mayoría Los totonacos fueron los que construyeron El centro ceremonial de Chuteterco Por allá hay algunos folletitos que están saliendo Autores de acá de la región Y pues es molesto Da coraje Porque bajaron esta información de internet Y esta información está equivocada Esta información que bajaron de internet Mencionan que hay tres pirámides Totonacas y una azteca No hay ninguna pirámide azteca acá Todas son totonacas Y me refiero en esta investigación A la que hizo el licenciado Gerardo Este, perdón Vicente Lombardo Toledano El licenciado Lombardo Fue el que hizo esta investigación Varios periodistas o investigadores Entre comillas investigadores Este, ya han escrito sobre Chuteterco Pero equivocado Equivocado Nosotros nos basamos en la historia Que dejó el licenciado Vicente Lomar Toledano Su cuñado Alfonso Casos Que fue el investigador de la cultura olmeca El licenciado Lombardo Sobre la cultura totonaca Y después el arqueólogo José García Payón José García Payón fue una eminencia en arqueología Fue de Jalapa Y fue reconocido a nivel internacional y nacional El arqueólogo José García Payón Viene a hacer un estudio aquí en Chuteterco De 11 años De todos los días Con 200 trabajadores Y finalmente nos deja un libro Pequeño sobre la historia arqueológica de Chuteterco Y el arqueólogo José García Payón Coincide con el licenciado Vicente Lombardo Toledano Que el asentamiento principal de Chuteterco Los que construyeron las pirámides Todas las pirámides Fue la cultura totonaca Y efectivamente En la sala 2 Lo que más abunda son piezas totonacas Estas piezas olmecas Que están en esta sala del preclásico Se han encontrado De lo que le llamamos la loma O el templo mormón Hacia abajo Por lo que corresponde a una investigación De que ahí se asentaron O por lo menos vivieron En un poco tiempo La cultura olmeca Y el centro ceremonial principal Está aquí en el centro Construido por los totonacos En una revista de arqueología mexicana Apareció el nombre de Chuteterco Como ciudad prehispánica Fundada por los totonacos Si gustan en la sala 2 Donde están las piezas totonacas Ahí las podemos observar Y ya por último Llega acá la cultura mexica o azteca Los mexicas son los que le dan El nombre de Chuteterco Pero ya fue posteriormente Según los arqueólogos La cultura mexica Llega acá aproximadamente En el año 1430 Después de Cristo Y desaparece Con la llegada de los europeos Y ya posteriormente Tenemos algunas pequeñas piezas De la colonización Me refiero a grabados De la religión católica Del siglo XVI Esas piezas fueron rescatadas Del manantial de las pilas Porque ya se las llevaban saqueadores Y logramos recuperar Esas son canteras Pero tienen grabados coloniales Entonces Chuteterco Cuenta con tres asentamientos O por lo menos Presencia de la cultura olmeca Asentamiento principal Totonaco y mexica Pero por intercambio cultural O comercial prehispánico Tenemos bien bien marcado Dos culturas más Me refiero a la cultura Teotihuacana Y Huasteca veracruzana Piezas teotihuacanas Aquí en el museo Encontradas aquí en Chuteterco Tendremos aproximadamente Como unas 400 piezas Y Huastecas veracruzanas Hemos de tener Como unas 280 piezas De la cultura huasteca veracruzana Y los arqueólogos De acuerdo a investigaciones Que han hecho Es lo que afirman Y Chuteterco Además de ser Un gran centro ceremonial Sí sirvió De intercambio comercial Del Golfo de México De paso A la gran Tenochtitl Es por eso Que Chuteterco Cuenta con dos Influencias muy marcadas Teotihuacana Y Huasteca veracruzana Y tres asentamientos O por lo menos Presencia Olmeca Asentamiento Principal Totonaco Y Asentamiento Mexica Y en la parte alta De Chuteterco Colindando con Cantona Se han encontrado Hasta ahorita Seis piezas mayas ¿Por qué piezas mayas En la parte alta De Chuteterco? Recordemos que los mayas Y teotihuacanos Venían a comercializar La obsidiana Hasta acá Hace dos años Me di a la tarea De investigar Los volcanes Que tiene Chuteterco Se mencionaba Que contaba Chuteterco Con dos pequeños Volcanes inactivos Les llaman Jalapascos Me di a la tarea De investigarlos Y me encontré Siete pequeños Volcanes inactivos Que tiene Chuteterco Tres están En el cerro De Maestraloyan Uno en el mero Centro de Maestraloyan Uno en Cañadas De Coscoyucan Pertenece a Chuteterco Pero en la parte alta Colindando con Perote Y dos en Atecas Estos siete volcanes Que tiene Chuteterco Están conectados En línea recta Con Humeros Fuimos a medir El cráter de Humeros Y mide más de un kilómetro Con eso nos damos Una idea De lo gigantesco Que fue ese volcán En su época de esplendor Estos ocho volcanes Están conectados En línea recta Con el cofre de Perote Cuando hicieron erupción Los volcanes Que tiene Chuteterco Y Humeros Arrojaron muchos materiales Con esos materiales Construyeron La gran zona arqueológica De Cantona Chuteterco Y otros centros ceremoniales De acá de la región Una erupción volcánica Arroja Arena rosada Que a través de miles O millones de años Se convierte en cantera Arroja cal Piedra pómex Hormigón Tezóncle Piedra de malpais O piedra de metate Como la conocemos Y el vidrio más fino Que arroja Una erupción volcánica Es la obsidiana Y acá arriba Hay bastante Pero bastante obsidiana El yacimiento Más grande de obsidiana Lo encontramos En Nollameles Puebla Pero de dónde Surgió esa obsidiana Pues de las erupciones Volcánicas De estos volcanes Que tenemos acá arriba Repito Mayas Y teotihuacanos Venían a comercializar La obsidiana Hasta acá Y no lo digo yo Lo dicen arqueólogos O sea Bueno Guau O sea Es mucha información Y felicidades Por toda esa información Que se sabe Hace tiempo Viene Y la información Que me dio Me quedé Me quedé sorprendido Y ahorita Me quedé más sorprendido De hecho Mi hermano Se quedó Bastante sorprendido Y pensar No Que Piensan Que aquí Hubo tres Asentamientos Pero En realidad Fueron más Y que los Volcanes O los Cráteres Que piensan Que eran nada más dos Son siete Es siete en la parte alta Pero no nada más allá Sino en toda esta región Tenemos volcanes Sí Sí Porque bueno Lo que yo sé Humeros Lo conocen como La gran La gran cantera O algo así Por lo mismo De todo el material Que si en algún momento Esperemos que no Pero en algún momento Que llegara a ser erupción Sería destrucción total Sí Así es Recordemos que un volcán Jamás muere Descansan o duermen Como se dice comúnmente Miles o millones de años Y después vuelven a tomar actividad Yo fui muy tonto Este En la administración De la doctora Corona Tuvo un trabajador Que trabajó para Comisión Federal Once años Y nos comentó su trabajador De que Este Los mandaron a hacer una perforación Entre humeros Y maestraloya Nos platicó Esta persona Dice Bajamos el barreno Con el que perforan Y se lo bajamos A 28 metros Lo sacamos Y sale El barreno muy caliente Pero pensamos Que se había topado Con una piedra muy sólida Porque es lo que sucede a veces Y se lo bajamos Con más cuidado A 32 metros Lo sacamos Y sale más caliente todavía Y se nos vamos Con más cuidado Y más lento Lo vamos bajando A 35 metros Sacamos el barreno Y se sale Deshaciendo el barreno Con fragmentos De lava todavía Que significa Que a 35 metros De profundidad Hay vida Este volcánica Activa Y precisamente La palabra Humeros Significa que la tierra Humea Hay actividad Sí porque Bueno Para los que no conocen Les voy a dejar Un video Un fragmento De un video De un amigo Del buen Capri Que le mando un saludo Que efectivamente Uno Si sube de Chináufla O sube de esta parte Y va entrando Pues ve que Sigue humeando Todo de esa parte Y el olor Ahí es azufre Es como si fuera Huevo podrido Prácticamente Y mucha Fíjate que yo he escuchado Mucha de esa historia Esa historia De que en cualquier momento Humeros puede despertar Y que Todos los cráteres Que hay Pues bueno Pueden despertar Y ser la peor Calamidad Que puede existir Si se llegan a despertar Pero Yo tengo una pregunta Bien grande Es cierto que La Jalapasco El que está Ahí en Números Es otro Sub ¿Qué? Como subcráter Sí Sí, sí Definitivamente O sea que no es El principal ese No, fíjense que acá Nos han visitado Geólogos de la UNAM Geólogos que están En la subestación De acá arriba Y geólogos Que contrató Doña Mercedes González Molina Y los Los ocho geólogos Que nos han visitado Coinciden Todo esto Está lleno de Volcanes Yo no sabía Y nos orientaron Los geólogos Que la Laguna de Alchichica Como la conocemos Es un volcán Ah caray Eso yo no lo sabía Es un volcán Nada más que Pues ustedes saben Que la tierra Tiene muchos misterios Se coló Agua Este Agua salada De mar Es por eso Que no hay vida En ese lugar Aun siendo Agua salada Agua de mar Y este Y que esa Esa agua Este Es salada No hay vida Porque los minerales Que produce En el Una erupción volcánica No permiten Que haya vida Que tenga vida Solamente los patos Que están ahí Superficialmente Pero esa es otra Pero es muy diferente Porque también Está la otra historia De esa laguna Que si no la conocen Los voy a estar dejando Varios enlaces Allá abajo Que supuestamente En esa laguna Es tierra de Alienígenas Que según Han visto Que se meten Naves Que se han visto Que se meten Luces Dentro del volcán ¿Usted qué tan Cierto cree que sea eso? Pues aquí me han llegado Muchos comentarios De ellos Definitivamente De que ven Cosas que se llegan A meter ahí Sí Guau Entonces Pues gente Créanme que sí Es bastante interesante Saber De hecho a lo largo De toda este De esta primera sala Ya vieron ustedes Imágenes Van a estar viendo Imágenes Si no es que ya las vieron Y ahorita nos vamos A ir a la sala 2 Porque créanme que Pues bueno ¿Cuántas salas tenemos aquí? Cuatro Cuatro y está por Estabrirse la quinta sala En la de esa quinta sala Es misterio todavía, ¿no? No No, simplemente vamos a Este A meter ahí Las influencias Que tuvo Chuteterco En una de las salas Va a quedar Este La sala Preclásica Como dicen los arqueólogos La otra La sala clásica La Totonaca La otra La posclásica La Mexica Y en las otras dos Las salas de influencias Teotihuacana Y la Huasteca Veracruzana Pues gente Vamos a tener que venir Cuando abran la La quinta sala Para ver Y checar Todas las piezas Que tiene Pues bueno gente Ahorita vamos A ir a la segunda sala ¿Le parece? Para que nos Nos explique más Sobre esa historia Sí, claro Adelante Bueno gente Ahorita estamos En la sala Totonaca Aquí en la sala Número dos Más que nada La sala número dos Se puede decir Que aquí es donde Empieza ya la La historia La historia De acuerdo al Centro ceremonial Que fundaron Los Totonacos Precisamente Y aquí ¿Cuál es la pieza Más representativa? Pues hay varias Hay varias Entre ellas Estas Que son Muy este Llamativas Para los arqueólogos Le llaman Palmas Totonacas Según los arqueólogos Están relacionadas Con el ritual sagrado Del juego de pelota Pero también Se han encontrado En entierros Así como Los Olmecas Tenían un animal Que los representaba Que era el jaguar También la cultura Totonaca Tenía un ave Que los representaba Que era un faiza En tierra caliente Se conoce Con el nombre De correcaminos Ajá Este Hay una pieza Idéntica a esta En Yohualicha En Coetzala Otra en Tetela De Ocampo Y la más grande Está en Orizaba Este Igualitas Igualitas Entonces significa Que fue un corredor De la cultura Totonaca O asentamientos Tlaloc Ya aparece Desde la cultura Totonaca Como deidad O dios del agua O de la lluvia Pero no únicamente Exclusiva de los mexicas Sino desde la cultura Totonaca Ya aparece Tlaloc Claro Pero bueno La otra vez Estaba platicando Con un Con un chico Que es tatuador Que le gusta mucho Todo esto Y dice que antes Nosotros los conocemos Como dioses Pero ellos Es cierto que si eran Nomás deidad No lo conocían Como dios Era deidad Bueno una deidad Es una representación Simbólica De la propia naturaleza Este De los astros También Del sol De la luna De las constelaciones Del maíz De los animales Este de los cuatro elementos Fuego, 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 aire, agua y tierra Etcétera, etcétera Su verdadero nombre Su verdadero nombre es deidad También hay una idea equivocada En las pirámides Por facilidad Por facilidad Por facilidad Así es Y ahorita aquí El ají no es este Totonaco Como asentamiento Llegaron ahí De varios colores De varios colores Impresionante Y las matemáticas Muy elevados Los tenían Wow Esa Ese cráneo Si me quedé De Muy, muy sorprendido La verdad La manera que está tallado Es lo que más me sorprendió Acá de este lado Tenemos un caracol Grabado Que también está Impresionante A ver Cámara Por ahí Si puedes Tomarlo Por favor Igual lo mismo ¿No? Como pudieron haber Tenido la habilidad De poder Tallarlo ¿No? Si Definitivamente Si Pues ahí Tuvieron que haber Utilizado Otro tipo De herramientas Que este Que pues a lo mejor Las desconocemos No como ahorita Que ya agarras Bajas un dibujo De internet Una calca Y lo pones Imagínense En ese En ese tiempo ¿Cómo no Lo hicieron? Porque La cara Todos los elementos Están Bien diseñados Están bien dibujados Así es De este lado Tenemos cerámica Este Totalmente Totonaco Con influencia De isla De sacrificio Así le llaman Los arqueólogos Aquí tenemos Agua Hueteote El dios del fuego viejo De la cultura Totonaco El sol Nunca puede faltar En ninguna cultura Antigua Ahí lo tenemos Es el representante Mayor ¿No? Así es Y un coyote Que le está cantando A la luna En aquella vasija La greca De Quetzalcóatl La parte de la greca Que está arriba Según los arqueólogos Dicen que es la greca De Quetzalcóatl O simboliza La música misma Perfecto Después aquí tenemos Más vestigios Estas piedritas Talladas Grabadas Sirvieron para Machacar fibras Naturales Y fabricar El único papel Que existía En aquel entonces Papel amate Este es papel amate Pero con estas piedritas Los fabricaban La técnica Se desconoce Así es Todavía En algunas comunidades En la República Mexicana Solamente en tres estados Se sigue trabajando Este El papel amate De manera tradicional San Pablito Pahuatlán Este Puebla Estado de Oaxaca Y me parece Que Estado de Morelos Un bracito De una marioneta Ya tenía En el teatro De títeres Ya lo practicaba Un sacerdote Totonaco Ataviado Con sus mejores galas Ahí claramente Se ve El sol El penacho Forma al sol La greca Que está arriba Es greca Totonaco Indiscutiblemente El rectangulito Que está arriba Es el Teocali Teo Dios Cali Casa La casa de Dios Desciende por la pirámide Y llega a la cabeza Del sacerdote Totonaco Un guajolote O guaxmolol Una flauta Una pieza Relacionada Con la religión Esta es la última pieza Que se acaba De recuperar Es un huehuete Huehuete Este Viejo Teot El dios Del fuego Viejo Con la mano derecha Está recibiendo Y con la mano izquierda Está dando Recibir Y enseñar O sea Era un maestro Dicen los arqueólogos Que le llaman El dios O deidad Del fuego Viejo Este Porque salía Del interior De los cráteres Volcánicos Entonces Pues ahí está Otra Otra interrogante Aguahueteo Siempre lo van a representar En forma de un anciano Y con una joroba En la espalda Si gustan ver la joroba Se puede decir Que es como que La representación De la sabiduría ¿No? Pues sí Por así decirlo Era un maestro Prácticamente En todas las culturas Cualquier persona Mayor Sí Se me olvidaba Mencionar a la revista Ah, claro Acá tenemos La revista Que les comentaba De arqueología Este Mexicana Edición especial Número 34 Aparecen varias culturas Lo que corresponde A la cultura Totónaca Aparecieron el nombre De tres ciudades Prehispánicas Originarias Pertenecientes A la cultura Totónaca Originarias La primera Siuteterco La segunda Aquí a Huitlán Y la tercera Zempuela ¿Por qué no aparece Aquí Tajín Como cultura Totónaca? Se descubrió Por arqueólogos Nacionales E internacionales Que la construcción De Tajín No pertenece A la cultura Totónaca Pertenece A una civilización Más anterior Posiblemente A la cultura Chinanteca Sin embargo Los Totónacos Que bajan De la sierra Norte Poblana De Coetzalán Y sus alrededores Llegan a encontrar Tajín Construido Pero abandonado Ahí se instalan Ahí se quedan Ya no se mueven De ahí Por eso Hasta la actualidad Conservan Gastronomía Tradiciones Lengua Vestimenta Totónaca Pero no son Totónacos Originarios Son Totónacos Que bajaron De Coetzalán Y sus alrededores Sin embargo En esta misma revista Aparece Tajín En páginas anteriores Pero no le llaman Cultura Totónaca Tajín Simplemente le llaman Cultura de Tajín Por lo que les acabo De comentar O sea que Todo lo que han dicho Que Tajín Es el centro Príncipe No No es así Es mentira Así es Wow gente Créanme que si Es sorprendente Venir y saber Todo esto Y también se descubrió Que la danza De voladores No es originaria De Papantla Es originaria De Coetzalán Puebla Y sus alrededores Hace Me parece que Cinco años Fue el primer Congreso Nacional De voladores El estado De Veracruz Se presentó Con todas sus danzas Incluyendo la danza De Pecañitos De la Escuela De Tajín 36 danzas De voladores El estado De Puebla Se presenta Con 84 danzas De voladores ¿Por qué? Porque la danza De voladores Es originaria Del estado De Puebla Wow Eso tampoco Lo sabía Y créanme que si Es bastante interesante El saber Que Puebla Es grande Cultura Antigua Lamentablemente Las autoridades No han puesto Atención En estos Casos Tan importantes Como es La cultura Y pasan Las cosas Muy desapercibidas Si las autoridades Federales Estatales Municipales Entendieran A profundidad Que es Cultura Eso sería Diferente Y vendrían Más hallazgos Y vendrían Más apoyos A la cultura Pero tristemente A cuenta gotas Van soltando algo Para la cultura Tristemente Si lamentablemente No es digamos Como un deporte Como otro tipo De cuestiones Pero bueno Sabemos como Como son las autoridades En alguna En algunos casos No quieren apoyar Al 100% Esto Aquí estamos En otro ¿Cómo podemos decir? Otro pequeño Espacio Donde Hace unos momentos Nos estaba comentando De un código binario El cual Ya llegamos A esa parte A ver Díganos Más o menos Qué es lo que Los especialistas Dicen que puede decir Los arqueólogos Nos dicen Que acá Tenemos código binario Y esto representa El calendario solar De 365 días Entonces Volvemos A las mismas Interrogantes Algunas personas Dicen que Estas personas Que vivieron En estos años Eran muy ignorantes Yo si me considero Ignorante Comparado Con el alto Conocimiento De las antiguas Civilizaciones Código binario Hoy en la actualidad Están impregnados En la tecnología Sí, claro Es lo que Da vida A la tecnología Y ellos Ya tenían Este conocimiento Yo vuelvo Con lo mismo De hace un momento Que cómo es posible Que tuvieron Esa información De esa época ¿No? Porque Quién se va a imaginar Que hoy en día El código binario Es 1-0 1-0 1-0 Y Gracias a eso Tenemos computadoras Tenemos teléfonos Tenemos infinidad De cosas ¿No? Bueno, ¿qué más podemos Encontrar en esta sala? Bueno, ya acá Aquí tenemos la obsidiana Ya les explicaba Por qué tenemos Mucha obsidiana En la parte alta De Chistaterco Por los volcanes Que tenemos allá arriba En bodega En bodega He de tener Como Más de 500 Mitades De puntas De flechas Pero Nos faltan Vitrinas Para poder exhibir El material En bodega Tengo aproximadamente Como 1.800 Piezas Bien, acá tenemos Una figura fálica ¿Qué es una figura fálica? En todas las culturas Antiguas del mundo Veneraban mucho Al pene humano Símbolo de vida Símbolo de fertilidad En cualquier zona Arqueológica Donde vayamos Como mínimo Vamos a encontrar Figuras fálicas Y Quetzalcóvats Tengo entendido Que en Cantona Se han encontrado 19 figuras fálicas En Filobobos Tapacoyan Me parece que 7 Nosotros en bodega Tenemos otras 8 más Pero más pequeñas Estas piedras Están relacionadas Con el culto A los muertos Las culturas Que se asentaron aquí Especialmente La Totonaca No tenían panteones Cuando una persona Fallecía La sepultaban En su casa O terreno Y encima de su tumba Le colocaban Una piedra de estas Como hoy en la actualidad En el panteón La lápida Y la cruz Algo parecido O sea que Aparte de que Pues Tenían a su Dios También Alababan Por así decirlo Al pene ¿No? Sí Hoy en la actualidad La sexualidad Se toma como algo Burdo Algo sucio Algo perverso Es todo lo contrario Es todo lo contrario Pero hoy en la actualidad Así nos han acostumbrado Y bueno De que no puedes hablar De sexo en casa Porque ya mamá o papá Ya se enojaron Así es Bueno y que más Nos podemos encontrar En esto Estas piezas son Muy interesantes Acá tenemos Restos humanos Cremados Ya cremaban a sus difuntos Para que su alma Se liberara Más rápido Del cuerpo Y lo poquito Que quedaban Lo recogían Y lo depositaban En urnas Como estas Acá en Xutetelco Lo que la gente cuenta Lo que la gente dice Que escarbando El chayoteste Se encuentra En la olla Del dinero Pero como no era Para ellos Se convirtió En carbón La famosa historia ¿No? Eso no existe Eso es falta De conocimiento Este Lo que dicen Que se convirtió En carbón Son cremaciones De personas Fallecidas Prehispánicas Y bueno Ciertamente Da la apariencia Como si fueran carbones Pero son huesos Chambuscados Wow O sea Que todo eso Lo que dicen De que no es que No sé Mi prima Ambicionó mucho Y todo eso Se convirtió En No eso no existe En polvo O en carbón No No existe Ya ven gente Así que no Le crean al vecino A la prima Que si Por ser ambiciosos No existe eso Sin embargo En la parte alta De Xutetelco Si es cierto Que se han encontrado Este Monedas De oro Época del centenario Pero no corresponde A este tipo De ofrendas Ni a estos entierros Recordemos Que hace Muchísimos años El dinero Que llegaba A Teciutlán No había ningún Medio de transporte Más que el ferrocarril Que viajaba De México A Veracruz Entonces Llegaba a Perote Y de Perote Lo trasladaban En carretas O diligencias Hacia Teciutlán Ya encontramos La carretera Vieja O el camino Viejo Como se conoce Y al igual Que hoy en la actualidad Como en aquellos tiempos Había varios Asaltantes Investigamos Un poco De ello Algunos eran De aquí Del centro De Xutetelco Otros eran De Cuauhtamingo Otros de Tomaquilapan Y otros de Jalasingo Y varios De estos asaltantes Se mataron Por ese dinero Otros se fueron Otros Los dejaron enterrados Y era época Del centenario Y es lo que se va Encontrando hoy En la actualidad Pero nada Tiene que ver Con los huesos Que se van encontrando Al escalbar de Chayoteste En esta región O al hacer construcciones Sí, porque bueno Ahorita lo que usted Me está comentando Y analizando Las casas Pues es ilógico Que en la época De nuestros Antepasados Pues tuvieran Las monedas Que ya conocieran El metal precioso Como lo venían Diciendo los españoles Ya lo conocían Pero no Con ese fin Sino para ellos Los metales preciosos Eran sagrados Hasta la actualidad Pero ahora De otra manera Diferente Sí, ahorita Son más Monetarios Sí, por el aspecto Económico Por el aspecto material Pero en aquellos tiempos Era muy sagrado Los metales Y los centenarios Pues no corresponde A la época prehispánica Definitivamente Perfecto Bueno, esa fue La sala número 2 Ahorita nos vamos Bueno, más que nada Tengo dudas En este En esta lona Sí Porque representa Se puede decir Que el Centro Ceremonial De aquí, ¿no? Así estuvo Xutetelco Hasta 1965 Y de 1965 A la actualidad Lo que se ha destruido Casi todo Lo que el tiempo No pudo destruir La mano del hombre Lo está destruyendo A pasos Está gigantados El primer Investigador Sobre Xutetelco Como ya lo comenté Fue el licenciado Vicente Alomardo Toledano 1933 Apoyado por la UNAM Y después Viene el arqueólogo José García Payón Y en 1942 Nos deja un libro Sobre la historia Arqueológica De Xutetelco Los dos coinciden Que las cuatro Más grandes pirámides Forman una cruz Hoy se sabe Que esto Forma la constelación De la Cruz del Sur Es una cruz Pero no es latina Es una constelación Y cada una de ellas Estaba dedicada A un elemento Que nos da la vida Madre Tierra Agua Viento Y fuego Los cuatro elementos O los cuatro puntos cardinales Si Si porque bueno La otra vez Vine con unos amigos Y si nos Bueno Nos quedamos sacados De onda Por ver la lona Y decir bueno Que puede significar Donde se puede Encontrar estas pirámides Pero aquí Cuáles serían las pirámides Que todavía siguen En pie Por así decirlo Esto nada más Tenemos tres grandes Una pequeñita Y un pedazo De plataforma Contamos con la que está En la orilla de la carretera Que sería aquella Conocida como la pirámide De la Torón O templo de la Torón La que está aquí Junto al parque Sería esta El cerrito Donde le implantaron La imagen de Guadalupe La capilla de Guadalupe De aquí nada más Queda un pedazo De plataforma Y de esta nada más Existe la mitad De aquí para abajo Todo lo de arriba Ya se lo destruyeron Y todo alrededor Lleno de casas Es todo lo que queda Del gran centro ceremonial Que tuvo Chutetelco En su época de esplendor Lamentablemente Se sigue destruyendo la zona Y las autoridades No ponen atención en ello Y empezando Por las autoridades Municipales Nosotros como Asociación Civil Cultural Hemos tocado puertas En gobierno federal Y gobierno estatal Y siempre Nos dicen lo mismo Si el proyecto Viene avalado Por cabildo O por ayuntamiento Estamos obligados A apoyar Si no Ni modo Así es Y el proyecto Se repartiría En tres partes Gobierno federal Estatal y municipal Pero si el proyecto No va avalado Por cabildo O por el presidente municipal No pueden intervenir En lo más mínimo Dice Si a su ayuntamiento No les interesa Nosotros no podemos Meternos así Porque sí El proyecto Tiene que nacer De un ayuntamiento Guau Pues gente Cuando vengan Y chequen esta lona Pues bueno Ya saben Y para la gente Que es aquí De San Juan Pues ¿Qué les puedo decir? Yo simplemente Cuiden lo que les queda Todavía de la cultura Porque si es Bastante información Y tienen un museo Que crean Que en otros municipios Quisieran tener Pero pues bueno Ahorita nos vamos A la sala número 3 Mexica Perfecto Entonces ahorita Nos vemos Vamos a esta sala Número 3 Y continuamos Con este video Bueno gente Estamos en la sala Número 3 O la sala de los Mexicas Si podrán ver Pues este se divide En dos Dos espacios Porque tiene división La que sigue es Teotihuacana Es la Teotihuacana Perfecto Bueno y aquí ¿Qué podemos encontrar En esta? Pues aquí hay varias piezas Muy interesantes Entre ellas Un báculo O bastón de mando Tenemos acá Un sacerdote Mexica Arriba tiene El Nahuayolí Nahuay 4 Olimovimiento Los cuatro movimientos O los cuatro elementos Fuego, aire, agua y tierra Y en el centro Remata con el sol Que todo lo mueve Un sacerdote mexica Trabajado en Jadeita Este collar Ya no lo encontramos Completo Otro bastón de mando O báculo Este De aquel lado Tenemos A un Cholos Quinkley O posiblemente Un Tlacuache Dicen otras personas Un dragón chino ¿Qué hace aquí La cabeza De un dragón chino? Pues es la representación Del propio Quetzalcóatl También En las películas Que vemos De la danza De dragón chino Es una representación De Quetzalcóatl Los cuatro elementos Los cuatro puntos Cardinales Cuatro estaciones Un caracol Grabado En aquella vasija En aquel plato Representación Del espíritu De Quetzalcóatl O a la música Misma Tlaloc Ya aparece Desde la cultura Este Más antigua Como deidad De la lluvia Y en este caso Cultura mexica Protegida Por el planeta Venus Venus Tuvo mucho que ver En todas las culturas Antiguas del mundo Tenemos acá Una vasija Que Ahí está Otra interrogante Los grabados Que tienen Es energía Cuántica Y esto No lo digo yo Lo dijeron Científicos De la UNAM Y como es posible Que tengan grabados Energía cuántica Así es Citrinos Y neutrinos Es lo que nos han Orientado Los científicos De la UNAM Es lo que yo no entiendo Gente Como es posible Que tuvieron Tanta información De Que tenemos Hoy en día Y pues bueno Como pudieron haber Grabado Todo ese tipo de cosas Acá tenemos La representación De la muerte Que es la muerte Los cobardes Le tienen miedo A la muerte Los sabios La esperan Y la reciben Con agradecimiento Ese personaje Que está allá al fondo En la cultura mexica O azteca Conocido con el nombre De Chepetote Era un personaje Con los ojos cerrados Y la boca abierta Siempre lo vamos A encontrar así En el Templo Mayor De México Hay un Chepetote grande Y así Con esas características La boca abierta Representa una puerta Dimensional Era el responsable De recibir el alma De las personas fallecidas Para posarlas Al inframundo Oh perfecto Y bueno Esa frase me gustó La que usted dijo De la muerte Que el cobarde Le teme Y el valiente Le espera Y la recibe Con agradecimiento Bueno Quieren un poquito más Del tema Este Si han visto A la muerte Que tiene su guadaña Acá en el hombro Ajá Porque la tiene O para que la tiene Cuando nacemos Y se corta El cordón umbilical Se separa A la madre Del bebé En ese instante Se conecta Recién nacido Con la vida A través De un cordoncito De plata Invisible Para el ojo Humano Común Cuando llega El momento No deseado La guadaña Que tiene la muerte Aquí sirve Para cortar Ese hilito De plata Y separar A la vida De la muerte El verdadero Nombre De un camposanto No es camposanto Camposanto Fue una imposición Española Su verdadero Nombre Se compone De dos vocablos Místicos Que no los vamos A encontrar En cualquier diccionario Semen Vida Terio Muerte El paso De la vida Que ya dejamos Para llegar Al otro plano Conocido Como muerte Su verdadero Nombre Debe ser Cementerio Señora de la muerte En la cultura mexica Mi clan Señor de la muerte Mi clan Tecutli Tiene que haber Dualidad Para que vida Y muerte Sigan existiendo Para toda la gente Que dice Que la muerte Fue una Que fue algo Que nos vinieron A poner Los españoles Y demás Personajes Que estuvieron Pues francamente Pues no Porque Ya viene Desde nuestros Antepasados Es que hay una Hay una mala Información Hoy en la actualidad Por ejemplo Con la religión Católica Se habla mucho De las mayordomías Las mayordomías No son católicas Son prehispánicas El juego El juego del Pablo Encebado Tampoco es De procedencia Española Es prehispánico Este En la parada Del arco Como se conoce Ese ritual Que hay arcos Que llegan a medir Hasta 25 metros Los que paran Ahí en las iglesias No Si así es Tampoco es De origen Este Católico Este Tradicional Religioso Es de tradición Prehispánica Hay un canto Muy hermoso Que dice Que hay que morir Para vivir Ese canto Es mexica Tampoco es católico Pero hay una mala Información Y los van combinando Para que la gente Siga pensando Que es católico Así es Le llaman Algunos Al sincretismo La fusión Este Yo si estoy Molesto Porque acá En Xutetelco Acaban de sacar Un pequeño folleto Ahorita en la feria En el cual Mencionan Que la tradición Del lavatorio Este Representa El bautizo De Jesucristo No es así Para nada El lavatorio Que se realiza El 22 de junio Aquí en Las pilas En el manantial Las pilas En Xutetelco Es un ritual Para purificar El cuerpo Y el alma Y es De origen Prehispánico Posiblemente Tenga hasta más De dos mil años De antigüedad Esta tradición Y precisamente Era para purificar El alma Y el cuerpo Este Entonces pues Nada tiene que ver Con el bautizo De Jesucristo Sin embargo Pues lo acaban De sacar En un folletito Y desgraciadamente La gente se fue Con esa información Desgraciadamente Fue La dirección De cultura Del H Ayuntamiento Bueno Aquí tenemos Al dios Que todo mundo Lo conoce Este es El verdadero Significado De quien es Quetzalcóatl Serpiente Emplumada O serpiente Preciosa La energía Desprendida Del fuego Solar Está fijada En el corazón De la tierra Y ella Es el núcleo Vibrante De las células De todo ser viviente Quetzalcóatl Hombre Enseñó A los toltecas Sabiduría Las artes El cultivo Una lengua La religión Quetzalcóatl Serpiente Emplumada Está presente En varias culturas Del mundo En China Es conocido Como el dragón luminoso Si han visto La danza Del dragón chino Es el mismo Quetzalcóatl En Perú Se conoce Como Virococha En la cultura Maya de México Es nombrado Cuculcán Para los mexicas Es Quetzalcóatl Para los nahuatlacas Es Ometeot En el mundo místico Se conoce Como Kundalini En el ser humano Su principal asiento Está en el cox La serpiente Emplumada Ahí se encuentra Pero para el profano Se encuentra dormida Solo despierta Y asciende Hasta nuestra glándula pineal Por medio de la meditación El ayuno El amor al prójimo El amor a sí mismo En baños de purificación Como lo es El temazcal No tener Ninguna ambición A lo material Quetzalcóatl Gobierna La energía De la luz astral La serpiente Emplumada Representa La luz De la sabiduría Y para los egipcios Quetzalcóatl Es Horus La energía Del sol Este es El verdadero significado De quien es Quetzalcóatl Yo creo que si han visto Faraones egipcios Que tienen La diadema sagrada Y aquí la cobra La cobra es el propio Quetzalcóatl También La semana pasada Me llegó un grupo De Veracruz Visitantes Y aprendí Algo nuevo De ellos Me comentan Que en Honduras También conocen A Quetzalcóatl Pero allá le llaman Bochica En Honduras Y Bochica Es también Quetzalcóatl Pero también es conocido allá Entonces Si se dan cuenta Recibe varios nombres Pero a fin de cuentas Es el mismo Personaje Serpiente emplumada O serpiente preciosa O Este Quetzalcóatl Hecho hombre Perfecto Se puede decir Que Quetzalcóatl Es el dios De todo el mundo Y de varias Civilizaciones A fin de cuentas Quetzalcóatl No es otra cosa Más que la energía Del sol Captada En este mundo Terrenal Perfecto Y aquí en este En esta vitrina Que más tenemos Bueno aquí tenemos Un perrito Xiu Tecutli Deidad del fuego sagrado De la cultura mexica Un guardián del templo El número uno mexica Una pequeña estela Pero ya se está borrando Lamentablemente Aquí tenemos Xochipilis Que son los Xochipilis Deidad de las flores De la renovación De la vegetación De la fertilidad Etcétera Etcétera Cuando sembraban El maíz y el frijol Por ejemplo Le pedían para una cosecha Fructífera Cuando recogían La cosecha Le daban gracias A través de una gran fiesta Por la cosecha recibida Hoy en la actualidad Ya no nos acordamos De ello Una flauta Funciona con agua Se le echa agua En el recipiente Pasa el agua Por el canal Y al moverla tantito Produce un efecto Entre el aire Y el agua Y el sonido Lo saca por el pico Del ave Dicen los antropólogos Que servía para arrullar A los bebés Para que se durmieran Su sonido Es muy suave Muy dulce Un saumerio Lamentablemente No se encontró Completo Atrás le hace falta El recipiente Donde iban Las brasas Y el copal Y el humito Lo sacaba Por el hocico De Quetzalcóatl Bueno Vamos a otra sala Que es La sala teotihuacana Por intercambio cultural O comercial Cerámica teotihuacana Se distingue claramente Lo teotihuacano De lo azteca Por los colores Es el color naranja Nada más Malacate teotihuacano Es un danzante Cerámica teotihuacana Esa tiene unos grabados Esa tiene unos grabados En las orillas A los costados Acá tenemos Una representación Del peyote Recordemos que ellos Consumían sus alucinógenos Para viajar A otros reinos Y esa es una representación Del peyote Este también conocido Como híkuri Peyote o híkuri Peyote grande Peyote pequeño Vasos Para rituales sagrados Especialmente Para la astronomía Malacates Y otro danzante Teotihuacano Cerámica teotihuacana Los arqueólogos Le llaman Este tipo de piezas Almenas No dicen que eran Adornos De los templos O sea Los acuales O los teocales Hachas de cobre Ya manejaban El oro La plata Y el cobre Ya lo manejaban Pero no era Para otros fines Más que para fines Ritualísticos Para fines sagrados Esa no tiene nada Acá tenemos Una máscara funeraria Máscara funeraria Cuando las personas Fallecían Les colocaban Esta máscara Para que los demonios O los malos espíritus No pudieran saber Quien había fallecido Y su alma Se pudiera salvar Y el resto del cuerpo Lo enredaban Con un petate Por eso Hasta la actualidad Se quedó ese dicho Cuando alguien fallece Dicen Ya se petateó De ahí viene El nombre del petateado El famoso Que ya se petateó No Ya Así es Un bracero Para quemar incienso O copal Bueno El copal Es un incienso Perfecto Gente que Hay piezas nuevas Que yo no había visto Tal vez porque Desde el primer video Que hice Por ejemplo Hay algunas piezas Que no voy a nombrar Pero no las vi Me imagino que ya están En bodega Por problemas Con algunas personas Pero dígame Que les dicen A ustedes Las personas Que vienen Aquí al museo Que les preguntan Cual es la pregunta Más icónica Que les hacen Pues hay de todo Hay de todo Basándose en la historia Común Pues varias personas Vienen de lugares De acá de la región Donde hay vestigios Y pues este Nos platican Sus hallazgos Otras personas Nos hablan Sobre Lo que es realmente El ser humano Y otras personas Nos hablan Sobre misterios De la humanidad Y este Lo que está allá arriba Y lo que puede haber Más allá todavía Perfecto Bueno gente Hay cosas Que no se le pudieron Mostrar al público Porque están Resguardadas Por cuestiones Más allá de Pero ¿Qué le puede decir A usted a la gente? Bueno pues Que nos visiten En primer lugar Y aquí platicamos Perfecto Así que gente Espero que les haya gustado Este video Si les gustó así Ya saben Denle un buen like Compartan este video Dejen ahí abajito Su comentario Redes sociales Tenemos La página Del Museo Comunitario Y la página Que lleva Don Pablito Miranda Pérez El cronista De Chutaterco Así se llama La página Pablo Miranda Pérez Cronista de Chutaterco Perfecto Ya saben gente Redes sociales Van a estar apareciendo Al final de todo este video Y en el transcurso De todo el video También estuvieron apareciendo Comentarios y demás Siempre lo estamos leyendo Eso tengan ustedes por seguro Ya saben que si quieren venir Aquí a San Juan Chutaterco O si vienen De cualquier parte de la región Pues bueno El recorrido es interesante No se duermen No se aburren Creo que pues Yo no me aburrí Estuvo bastante interesante Me gustó la historia Y me voy con una frase nueva Que dijo El cobarde Corre de la muerte Y el valiente Le queda esperado Así que Chicos yo me despido mucho Con esta frase Ya saben que si les gustó Regalen un buen like Nos vemos en un próximo video Y recuerden que Coman frutas y verduras Chicos nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!